Hola a todas, hemos hecho una selección de nuestros top ventas de Pregato si no conocéis Pregato es nuestra firma de bolsos en pie y os voy a enseñar algunos de los modelos que más gustan este es el modelo Fibula, que lo tenéis siempre todos en muchos colores he traído una selección este es en color mostaza y es un modelo que gusta mucho porque tenéis asa cortita y asa larga estilo cinturón dentro, muy original además tiene dos compartimentos, uno con cremallera y este sobrecito de aquí super chulo, este es un color como os digo mostaza y aquí tenéis uno en fucsia por ejemplo para que veáis lo chulos que son modelo Fibula siguiente modelo, también top ventas sería este modelo de aquí, que es el modelo Latenza que es muy chulo, con muy buena base tiene muy buena capacidad aunque sea pequeño y también incluye cinta para llevar cruzadito este es un color verde abeto, muy chulo pero tenéis más colores en la web otro top ventas, el modelo Alegría lo he traído en este naranja, juego con mi camiseta pero tenéis muchos más en la web, hay bastante selección de este modelo tiene esta solapita con cierre de imán su bandolera y la capacidad es muy buena aparte mirad que detalle tan chulo este lateral que se recoge de esta manera y queda muy bonito tiene también muy buena capacidad de este modelo asita de mano y bandolera que más, siguiente modelo sería el modelo Omega que es una pieza un poquito más grande también muy bien resuelta con este cierre así de girar así mirad que bonito, con solapita y también con quemallera lo podéis llevar también en bandolera porque prácticamente todos nuestros pregatos llevan bandolera mirad el lateral, que chulo y rematado hasta el mínimo detalle super bonito, este es un color así vino, muy chulo siguiente modelo super super top ventas modelo Idilio también en muchísimos colores he traído el color beige y el color azul cielo que han sido uno de los colores estrella viene con este tipo de cierre y aparte es doble compartimento es un bolso muy práctico tenéis dos compartimentos y además tendréis también la bandolera para llevarlo cruzadito y si no, de mano que queda buenísimo también sus topecitos en la parte de abajo este es el color beige y este es el color azul cielo los dos colores super top ventas de esta primavera siguiente modelo si os gusta el efecto mate que este es un acabado en mate sería el modelo Sigma vale, este modelo Sigma tiene asita para llevar al hombro hace esta forma así redondeada super chula y luego también trae asa larga y os voy a dar un truco cuando queráis llevar esta asa hacia abajo pero llevarla puesta en el bolso sin que os moleste veis que tiene este cinturoncito lo desmontáis de aquí y el asa en vez de ponerla en esta posición la ponéis al revés y os quedaría aquí debajito del bolso remordeando todo el bolso tiene el tamaño perfecto para remotear el bolso tiene cierre imán cremallerita este sobrecito y como os comento también trae su cinta larga para que lo llevéis además si queréis cruzado muchísimos colores este modelo también en la web y acabado mate que lo hace un poquito diferente y por último incorporación super importante modelo loquia este es un tipo shopper que no teníamos nada en el shopper en piel de pregato y mirad el lateral el lateral se reunde hacia adentro aquí que da un toque súper diferente aquí tenéis esta base de esta manera también súper chula topecitos el detalle de lo que sería el cierre con estas tachitas y aquí tenéis un imán para abrirlo y además tiene un cangurito este lo tenéis también disponible en más colores este es el color beige y la verdad es que es un shopper muy muy elegante súper bonito nos ha encantado tenéis toda esta selección y muchos más en nuestra web espero que os guste se déjame amén se déjame te quito te quito Gracias.